Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Ok, vamos a hacer 361 a 370 de las palabras más comunes en inglés. 361 361 Low Bajo That radio is too low Esa radio es muy bajo o demasiado bajo That radio is too low Bajo Low 362 Win Win Ganar Lose To win Verder Para ganar Lose To win Lose To win Ganar Win 363 Research Investigación My research is about business Mi investigación es sobre negocios My research is about business Investigación Research 364 Girl Girl Chica Girl That girl likes dresses A esa chica le gustan los vestidos That girl likes dresses That girl likes dresses Chica Girl And 365 Is guy Chico That guy is a doctor That guy is a doctor Ese chico es doctor That guy is a doctor Chico Guy 366 Early Temprano I eat breakfast early Yo desayuno temprano I eat breakfast early Temprano Early 367 Food Comida I like Chinese food Me gusta la comida china I like Chinese food Comida Food 368 Before Antes Before the snow Antes del nieve Before the snow Antes Before 369 Moment Momento One moment please Un momento Por favor One moment please Momento Moment And 370 370 370 370 Himself El mismo He did it himself He did it Did it Himself El mismo lo hace El mismo lo hace He did it Himself El mismo Himself Okay That's 361 To 370 Of the 5000 Most common words In English He did it He did it He did it